Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de Reseña Butaca de Butaco 80. En esta ocasión hablaremos de la película El Rey de la Fiesta. Esta película mexicana de 2021 nos va a narrar la historia de un hombre que en medio de una crisis de identidad elige vivir la vida de su hermano gemelo, lo que transforma su percepción de la vida y sale del espejo en el cual ha vivido mucho tiempo. Esta película dirigida por Salo Askenazi, que es director de Dos veces tú y Ocean Blues. Por cierto, tenemos ahí una entrevista con él, muy interesante, la pueden ver en el canal. Aquí les vamos a dejar un link para que la vean. Y bueno, con los actores Giancarlo Ruiz, sobre todo él, conocido por la película de Nona y Workers y bueno, algunos otros trabajos. Ahora, de qué va un poquito esta película, como veíamos en la sinopsis, es de una persona o de un hombre que tiene un gemelo, gemelo idéntico y que tiene una vida un tanto para él aburrida, monótona, no le va mal financieramente, aparentemente, pero que no es como muy feliz. Y tenemos la contraparte del hermano, que es un poco más, digamos, disfruta un poco más la vida en cuanto a, pues digamos, pasiones, en cuanto a bebida, en cuanto a no tanta responsabilidad, sin horarios, fuera de oficina. Entonces, es esta parte, esta dualidad y este, digamos, reflejo de cada uno de los dos personajes y que, bueno, finalmente pasa algo por ahí, que uno de los dos decide tomar el lugar del otro, algo así un poquito, historias conocidas como el príncipe y el mendigo y cuestiones así, pero el juego de gemelas inclusive, aunque aquí, bueno, con una profundidad aún mayor y, bueno, con una capacidad de interpretación o reinterpretación de qué podría ser o qué podríamos tomar de estas vidas gemelares para que tuviéramos una historia ahí interesante. Ahora, ¿qué es lo bueno? Creo que es una propuesta, como ya lo había dicho, bastante interesante de estos personajes, la manera de poder interpretar, pues, esta situación, ¿no? De, pues, de monotonía, por una parte, y poderla convertir ahora como en esta oportunidad de, pues, ser alguien diferente, de ser alguien mejor en la vida y alguien deseable, ¿no? Porque aparentemente el que está ahí con su vida monótona critica inclusive mucho a su hermano que se la pasa de fiesta y demás porque dice que no ha hecho nada de su vida, pero él mismo como que se pone a reflexionar a pesar de que sí tiene o que ha hecho varias cosas en su vida, digamos, profesionalmente, pero tampoco lo tiene muy contento, ¿no? Entonces creo que la propuesta es interesante de ver estos dos personajes gemelos, obviamente interpretados por un solo actor, y también es una película que si no es completamente de autor, tampoco es completamente comercial, si no es enteramente surrealista, tampoco nos va a dejar con esta clásica interpretación o con este, esta figura lineal, ¿no? Que conocemos y va a haber momentos donde no vamos a ver si están soñando, si es realidad o qué es lo que está pasando. Entonces es como un abono a esta historia que, bueno, ya era por demás interesante. Creo que la fotografía es destacable, tenemos muchos contrapicados, muchos efectos de espejo, que creo que es lo más interesante que tiene la película precisamente, y se logra interpretar o reinterpretar precisamente por esta parte de los gemelos, ¿no? Entonces es un poquito rico saber que hay dos personas por ahí muy o diametralmente opuestas, pero que también son reflejo el uno y el otro y a la vez se parecen mucho en otras cosas, ¿no? Entonces esta parte de todo el momento, ver como espejos a las dos personas en el mismo plano, divididas por líneas, cuadros, etcétera, creo que es por demás interesante y digno de destacar y de ver. Repito, los planos y los encuadres, picados, contrapicados, espejos, el uso del agua, ¿no? Constante que hace toda esta ilusión, todo este surrealismo o esta parte de los sueños también abonar a la película, ¿no? Creo que un gran porcentaje de la película que hace que funcione es precisamente la fotografía, ¿no? Esto que mencionamos. La historia es lineal y principal, como decía, con estos toques oníricos. Es decir, sí hay una línea, sí hay una historia que nos está contando, bastante lineal, pero va a estar con algunos piquitos por ahí que no sabemos si es un sueño, si es parte de la película y que nos va a ir entremetiendo entre, digamos, pedazos de la película, que nos salgamos un poquito de la historia principal, lo cual pudiera ser bueno, a lo mejor para otros distrae un poco, pero creo que es el agregado que tiene la película, ¿no? Esta dualidad o lucha entre almas o deseos de los personajes creo que también es lo que nos va a dejar un poquito de bueno en la película, ¿no? Esta parte de su batalla personal que tienen entre los dos hermanos, al menos en alguna parte de la película, y después del mismo personaje, su batalla contra sí mismo, ¿no? Entonces tenemos ahí como la parte física o la parte material, esta parte que quiere, que desea, ¿no? Y la parte mental un poquito más o de la razón que necesita tener algo o necesita hacer algo o realizar algo para poder sentirse satisfecho, ¿no? Creo que la paleta de colores también en cada situación o desarrollo de personajes, es decir, todos los personajes tienen diferentes paletas de color, diferentes, pues sí, diferentes texturas que abonan también a su personalidad, ¿no? Entonces a través de estos colores vamos a ir viendo o se van desarrollando la historia. El desarrollo y el final es semiabierto e interpretativo. También esto es interesante, ¿no? Como yo decía, no es una película completamente de autor, pero tampoco es una película completamente comercial, porque precisamente este final es semiabierto o interpretativo, puede significar muchas cosas para el espectador y también la película misma, ¿no? Entonces no vamos a saber a ciencia cierta qué es lo que está pasando, pero creo que nos va a dejar con un agradable sabor de boca, ¿no? Creo que también las actuaciones un poquito va a ir crechendo hacia medida de cómo va evolucionando el personaje, sí podemos distinguir quién es uno y quién es otro y quién es un tercero que es el original interpretando al hermano, ¿no? Entonces creo que esta división de personajes también es interesante. Ahora, lo malo o lo que a lo mejor no me pareció tan bien, creo que las actuaciones, aunque en momentos están bien trabajadas, o sea, si tienen sus puntos destacables, a veces sí se sentirían o podrían sentirse sobreactuadas o exageradas. No sé si es cuestión del personaje, no sé si es cuestión o el deseo como tal del director o del actor, pero sí hay momentos donde quizá sí se nota un poquito sobreactuado. Repito, muy probablemente era cuestión del personaje que era así muy... que se quería dar a conocer, que quería que la gente lo viera. Entonces, a lo mejor iba por ahí, pero sí hay momentos donde se sobrepasa un poquito la cuestión de la actuación, ¿no? Creo que la historia, ahí sí, no es suficientemente potente, ¿no? Esta parte de lo que pasa para que un hermano reemplace al otro y lo que va sucediendo hacia el final y el desarrollo, es algo que ya habíamos visto, es algo que no me llama tanto la atención en un inicio, sobre todo por... que es una historia ya contada, una historia un poquito ya vista. Sin embargo, es mucho más placentero, más interesante el desarrollo de los personajes como tal. un monólogo o algo interpretativo del personaje sin tanta historia o sin toda la historia detrás es mucho más interesante. Entonces, muy probablemente nos vamos a acordar de la película del hermano que interpreta al otro hermano, pero no nos vamos a acordar ni por qué, ni qué pasó, ni nada, ¿no? Entonces, creo que la historia pierde un poco peso en contra o a favor del personaje, ¿no? Creo que también, tan parece que no existen consecuencias de los actos, viven como en un mundo un poquito irreal en ese tipo de cosas, porque pasan muchas cosas que mínimo, pues no sé si serían cuestión de... inclusive de cárcel, ¿no? de delito o de manipulación o de muchas cosas que ahí se quedaron y no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces no hay una consecuencia final de los personajes, no hay como tal un... pues una situación que los complique o una situación que los haga quedar mal, sino simplemente pasa y no pasa nada, ¿no? Entonces creo que por ahí es el detalle de la película. Pero bueno, sin embargo, invito a que vean esta película por ahí en algunas salas de cine, todavía se encuentra en México, para que disfruten de una película interesante, vuelvo a repetir, semi de arte o semi de autor y semi comercial, pero bueno, quien quieran ver un poquito cuestiones surrealistas, hablar de dos gemelos y demás, o interpretaciones u oníricas en cuanto a los sueños se refiere, pues ahí está la recomendación. Y bueno, como siempre, yo los invito a ver todas nuestras redes sociales, tanto Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y muy en especial YouTube. Suscríbanse, denle like al video, activen la campanita y pues vean todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Como siempre, me despido, soy su amigo Chucho Sosa, chao. Disculpa, ¿tú quién eres? Soy el rey de la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!